El jugador de Liga Deportiva La Juelense, Marco Ureña, se perderá cuatro partidos y deberá pagar una multa de 175 mil colones, esto después de insultar al árbitro en el partido contra Jicaral, mientras que Ariel Lassiter fue castigado con dos partidos por recibir roja directa. Los entiendo porque dentro del campo de juego a veces el enojo, el fastidio por algunas situaciones que pasan, es normal que uno a veces esté molesto y pueda reaccionar. Pero bueno, son cosas que pasan, son detalles, pero esperemos que pasen ahora y no pasen ahora lo que viene ya en la segunda vuelta, en el cierre del campeonato. El director técnico del cartaginés Hernán Medford fue suspendido con un partido por reclamar al cuerpo arbitral al final del partido, mientras que Bernie Scott de la U Universitarios también fue otro de los grandes afectados, ya que se le sancionó con cuatro partidos de suspensión por ver la roja directa y también insultar a los silbateros. El Tribunal Disciplinario se encuentra analizando el caso del jugador de Pérez Celedón, César Elizondo.